Hola, bueno, quiero pedir primero la presencia del Espíritu Santo para que Él sea quien ponga las palabras en mi boca. Vamos a enfocar la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que vengas, que vengas a llenarnos con tu paz, con tu amor, con tu luz. Ven a sanar, ven a liberar, ven a bendecir Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que en este momento tomes mis ojos para que tú meres por mí, que tomes mi mente, mis recuerdos, mis pensamientos, que tomes mi boca para que sean tus palabras las que salgan de ella. Que todo sea para tu gloria, Señor, que todo lo que yo pueda contarles en este testimonio se ha inspirado por ti y que ese testimonio pueda tocar a muchas almas para que realmente sepan que tú existes, que el camino que nos lleva a la felicidad es cuando te buscamos a ti, Señor. Amén. Bueno, quiero contarles que mi nombre es Marilu Tobón, yo soy de Colombia, Medellín. Hace exactamente un día que terminé mi ayuno de 40 días, pero quiero contarles un poquito de mi testimonio de vida antes de contarles del ayuno. Bueno, les quiero contar que hace 8 años años, exactamente, yo empecé este camino de conversión. Tuve un retiro espiritual al cual asistí. Es un retiro con una comunidad muy hermosa que se llama Lazos de Amor Mariano. viví el retiro y realmente Dios me tocó, me tocó allí. Empecé a experimentar su amor, su paz, su perdón y realmente allí me di cuenta que estaba muy equivocada como llevaba mi vida. Bueno, era una mujer casada, con dos hijos, una mujer que había logrado todo lo que quería en su vida, muy joven. Yo a los 26 años ya era profesional, ya era gerente, yo soñaba con ser gerente desde muy pequeña. Ya tenía mis dos hijos, ya era mamá. Ya tenía mi hogar. Bueno, y mi esposo y yo nos conocimos en la universidad. Allí crecimos juntos realmente así porque estábamos muy jóvenes los dos. Yo estaba en el, estábamos en primero y segundo semestre. Y bueno, terminamos nuestra carrera juntos. Y como les dije, crecimos y aprendimos juntos, ¿cierto? Pero bueno, vivíamos un matrimonio, un matrimonio que supuestamente pues era católico. Nosotros nos casamos por la iglesia, pero realmente teníamos una vida como la mayoría de los católicos, que decimos que creemos en Dios, pero vamos a misa cuando queremos. Queremos un Dios a nuestra medida y así era nuestra vida. Creíamos que teníamos una vida perfecta o así lo creía yo, que tenía un hogar muy bonito, que tenía unos hijos maravillosos, que ya había cumplido tantas metas en mi vida. Realmente me dediqué fue a trabajar. Mis hijos pues los cuidaba una empleada todo el tiempo. Yo pensaba pues que ser ama de casa no era para mí realmente, que eso era para otras mujeres, pero yo quería ejercer mi carrera. Y yo quería tener una vida, digámoslo así, y así fue todo nuestro matrimonio. Al principio yo diría que teníamos pues una vida sacramental, íbamos a Eucaristía, nos confesábamos, pero después nos fuimos enfriando y realmente ya se puede decir que casi no acudíamos a los sacramentos, ni íbamos a Eucaristía. De pronto yo iba sola, ya mi esposo le daba pereza. Y bueno, empecemos a dejar que el enemigo se metiera en nuestro hogar. Y realmente uno le abre puertas a él y cuando se mete en el hogar de uno, realmente empiezas a destruir, a destruir todo. Bueno, caímos en el pecado, él y yo, una vida realmente, digámoslo así, de creer que estábamos bien y que luchábamos por un matrimonio, por unos hijos, pero realmente llegó un momento en que nos empezamos a distanciar mucho. Y ahí, bueno, entró más el pecado en la vida de él, en mi vida. Y bueno, se destruyó el matrimonio después de 22 años y medio de casados. Realmente eso fue muy duro para mí, fue una experiencia demasiado difícil, porque realmente yo pensaba que íbamos a llegar a viejitos juntos. Yo jamás me imaginaba que podría tener una separación. Pero bueno, realmente fue así. Desde ese momento, yo empecé a buscar a Dios, empecé a buscarlo, pero después me enredé en una relación muy, muy rápido después de mi separación. Realmente estuve con esa persona como tres años, pero pues de novio duramos como un año. Realmente yo creo que mi corazón quedó más herido después de esa relación. Hace ocho años, como les dije, pues cuando estaba con esta otra persona, yo realmente empecé a buscar a Dios ya como más en serio. Realmente ahí fue donde tuve el retiro y ahí empezó a cambiar mi vida. Mi vida fue una antes y después del retiro espiritual, como les dije, de lazos de amor mariano. Ahí me di cuenta que realmente el demonio existe y que Dios es el camino, la verdad y la vida, que realmente sin Él nada podemos hacer, nada podemos lograr. Que sin Él estamos vacíos totalmente y que nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que no tenga un encuentro con Él, porque uno se dedica a otras cosas, al tener, al placer, al poder. Uno cree que todo eso es tan importante y deja uno a Dios en último lugar. Así uno crea que sí, que es lo primero, que uno cree mucho en Dios, pero realmente mi vida no era así. Dios estaba, digamos así, por allá relegado a un lugar que no tenía prioridad en mi vida, porque yo quería un Dios a mi medida. Bueno, desde ahí pues empecé ya a tener una vida queriendo agradar a Dios, queriendo no volverlo a ofender jamás y pidiéndole todos los días que me ayude a estar en gracia y que no me deje caer en pecados mortales y lo hago, que inmediatamente pueda confesarme y pararme nuevamente y vivir en gracia. Bueno, les cuento que hace tres años estuve, bueno eso fue antes de pandemia, sí, tres años larguitos estuve en Međugorje la primera vez con mi hijo mayor, fue una experiencia demasiado hermosa, la Virgen María pide mucho, ayunar, sobre todo los miércoles y los viernes. Entonces, desde que fui allá, yo llegué con mucha intención de ayunar y bueno, y le pedía a Dios que me ayudara pues a empezar a ayunar, pero que para mí era demasiado difícil y yo la verdad no conocía pues mucho el ayuno, pero bueno, desde allá llegué con esa intención. Yo veía que mi hijo y mi nuera ayunaban dos veces al día, a pan y agua, dos veces en la semana, perdón, los miércoles y los viernes y yo pues la verdad yo ayunaba solamente del desayuno, para mí era demasiado difícil poder ayunar dos comidas o las tres, me empezaba a dar dolor de cabeza y bueno. Seguí ayunando así por más de tres años, los miércoles y los viernes, pero solamente de una comida al desayuno, no comía nada realmente, ni pan, sino agüita solamente y ya al almuerzo comía, pero comía una comida normal, ¿cierto? Al almuerzo y a la comida, o sea que hacía solamente el ayuno del desayuno. Bueno, por segunda vez tuve la oportunidad de ir a Međugorje, ya fui con mi hijo menor, hace el año pasado, estuvimos en Međugorje, en el mes de noviembre, otra vez, pues allá, la Virgen hablaba de ayuno, oración, caridad, algo muy hermoso y desde allá yo dije, señor, yo quiero ayunar, quiero hacerlo, entonces llegué aquí, pues a Medellín y empecé a orar mucho. Ah, bueno, les quiero contar otra cosa. Yo hace diez meses, yo trabajaba para una entidad financiera, para Bancolombia, tenía un cargo muy bueno, de verdad que era el sueldo que me había soñado, era el cargo pues que me había soñado, me sentía muy cómoda y muy feliz, ejerciendo mi labor, estaba ejerciendo mi profesión. Y realmente disfruté mi trabajo, yo diría que por, porque trabajé en la parte financiera pues toda la vida, desde que me gradué en la universidad, incluso antes de graduarme, lo hacía con mucho amor y de verdad que vibraba con mi trabajo. Pero llegó un momento que yo me empecé a sentir muy cansada, me empecé a sentir muy enferma, no quería, a veces sonaba el reloj por la mañana y la verdad me sentía como si no hubiera descansado nada. Después de la pandemia yo me empecé a sentir como muy enferma, me dio COVID dos veces, me empecé a sentir muy enferma y realmente después de eso no volví ni a entrenar. Yo era pues una persona que iba al gimnasio de lunes a sábado, desdespasaba un día a la semana, pero de resto pues siempre mucho ejercicio, disciplina en el gimnasio y en todo lo que hacía realmente. Pero me empecé a sentir muy cansada, entonces dejé el gimnasio, entrenaba en mi casa un poquito, pero seguía pues en mi anhelo de poder agradar a Dios, de ir a Eucaristía todos los días, porque realmente desde que vine del retiro, hace ocho años, yo empecé, Dios me dio la gracia de poder recibirlo todos los días, en la Eucaristía y de confesarme permanentemente cada mes, confesiones y cada que podía iba al santísimo, pues eran los fines de semana, porque en semana pues trabajando no me abro. Pero bueno, entonces yo empecé a sentirme como les conté, muy cansada, enferma, con mucho desaliento. Entonces yo empecé a orarle a Dios y yo decía, Señor, Tú sabes cómo me siento, me siento muy enferma, siento que la vida puede conmigo, siento que yo no puedo con la vida, esa era la palabra que yo decía. Yo despertaba y sentía que no había descansado absolutamente nada, dormía muy mal, a veces despertaba hasta 13, 14 veces en la noche, entonces eran noches de mucho insomnio, y la verdad, mi trabajo me exigía tener una mente totalmente despejada, clara, para poder ejercer mi labor, ¿cierto? Sí, llegó un momento que no, yo no quería trabajar y yo decía, Señor, Tú sabes cómo me siento yo de mal, yo ya siento que no soy capaz, yo me siento muy enferma, solamente Tú y yo sabemos cómo me siento yo. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero más tiempo para Ti, quiero adorarte todos los días, quiero que me des la gracia de poder hacer dos, tres, cuatro rosarios en el día, quiero empezar a vivir más unida a Ti, ayúdame, ayúdame, muéstrame el camino, muéstrame qué debo hacer. Bueno, en oración, en oración, y realmente yo sentía que era el tiempo, que yo pues ya quería salirme, dedicarme más a Dios, y también como dedicarme más a mí, más a mí, a mi parte espiritual, a agradar más a Dios, a compartir más con mis niños, con mis nietas, porque ya soy abuela y tengo nietecitas hermosas, y bueno, y también a orar más por mis hijos, por mi familia, por mí misma, por tantas personas que necesitan oración, por tantas personas que sufren, poder más compartir con tantas personas que necesitan un consejo, que necesitan una voz de aliento, que necesitan que realmente les mostremos a Dios. Entonces, bueno, yo hablé en el banco, dije que me quería retirar, bueno, yo había hecho la cuenta de cuánto necesitaba para vivir, porque igual yo todavía pues no tengo la edad para pensionarme, pero yo había hecho la cuenta, cuánto, cuánta plata necesitaba mensual, para poder vivir mientras, mientras empiezo con mi pensión. Bueno, toqué las puertas del banco, y les dije, yo me quiero retirar, siento que lo quiero hacer, porque me siento enferma, me siento muy cansada, siento que llegó el momento. Entonces, bueno, el banco me ofreció un dinero, hice las cuentas, y yo dije, no, no me da, no voy a poder. Bueno, entonces, seguí orando, seguí orando mucho, yendo todos los fines del Semanal Santísimo, y bueno, orando en la mañana, yendo a Eucaristía, y dije, Señor, Tú sabes, ¿qué siento? ¿Cómo me siento? Tú sabes que, ya no disfruto lo que hago, no lo disfruto, porque ya me siento enferma, porque ya siento que no, que no soy capaz de hacer las cosas como a mí me gustan, porque la verdad es que a mí me ha gustado todas las veces hacer todo muy bien, y dedicarme muy bien a hacer las cosas, a hacer todo perfecto, porque he tenido, yo diría, pues que no es una virtud, una virtud de ser perfeccionista, eso no es una virtud, más es un defecto, pero bueno, también trabajando mucho en eso, que el Señor me ayudara a purificar las cosas que realmente no le agradaban, y todos los días se lo pedía, Señor, llévate de mí todo lo que no te agrade, empieza a habitar en mí, que seas Tú, Señor, yo quiero cada vez morir a mí mismo, para que Tú nazcas en mí, porque yo quiero agradarte, porque yo quiero llevarte a donde tantas personas necesitan de Ti, Señor, quiero ser luz en medio de tanta oscuridad, todos los días, le pedía eso, Señor, te amo, perdóname, sáname, libérame, te necesito, Señor, lléname de Ti, de Tu gracia, bueno, volví a tocar la puerta en el banco, y bueno, efectivamente el banco me contestó, y bueno, no me pueden creer que, la plata que me ofreció, era un poco más, de lo que necesitaba, para poder vivir, los años que me faltan para la pensión, cuando el banco me dijo eso, yo dije, Señor, esta es la señal tuya, ya no puedo pensar más, aunque fue una decisión difícil, porque, como les dije, era el puesto soñado por mucha gente, el salario soñado por muchas personas, y bueno, y era el trabajo que yo había soñado, y con el, que me sentía muy a gusto, sin embargo, antes de firmar, pues la verdad, lo pensé mucho, yo, Señor, estaré tomando la decisión adecuada, pero, realmente me decía, sí, pues es que esa era la señal que necesitaba, firmé, bueno, y me desvinculé del banco, por gracia de Dios, ya puedo ir al Santísimo todos los días, desde el año pasado, todos los días, mínimo una hora, en adoración, reparando tanto pecado, y, y bueno, haciendo dos y tres rosarios, al día, lo que le había pedido, y realmente, mi corazón se llena, de alegría, de paz, y cada día, siento más paz, en mi corazón, mucha paz, una paz que me invade, demasiado hermoso, es algo que, que realmente, uno lo tiene que vivir, para poder entender, que Dios existe, que cuando uno lo deja entrar en su vida, Él transforma la vida totalmente, bueno, y como diría, Dios me tomó el caballo, me tomó el caballo, para ser una mujer nueva, una mujer, que quiere sagradarlo a Él, que quiere ser, una buena mamá, para sus hijos, que quiere estar ahí, en todos los momentos de su vida, en los momentos, importantes, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de dificultad, que quiere ser una mamá, una mamá, ya no perfeccionista, una mamá, no de gritos, de, de, de estar juzgando, no, una mamá transformada, por el amor de Dios, una mamá, que puede amar, como Jesús ama, que puede abrazar, como Jesús abrazaría, una mamá, que pueda mostrarlo a Él, en cada mirada, en cada palabra, en cada escucha, bueno, después de haber llegado, de Međugorje, yo llegué, con esa intención, en mi corazón, de empezar el ayuno, de los 40 días, ya les voy a contar, del ayuno, en el Santísimo, yo empecé, Señor, tú quieres que yo ayune, cierto, yo lo siento, Señor, pero tú sabes que, yo no soy capaz, tú sabes que soy muy débil, tú sabes que nunca he podido ayunar, un solo día, entero, completo, tú sabes que me encanta comer, súper bien, tú sabes que, soy muy antojada, que me encantan los dulces, que me encanta el café, conoce Señor, todas mis debilidades, más bien más que tú Señor, pero dime, muéstrame, si quieres que, yo empiece a ayunar, bueno, un día en el Santísimo, le dije, Señor, muéstrame, por favor, y él me dijo al corazón, hija, tienes una tarea pendiente, hazla primero, yo había hecho, el retiro de penitencia, por amor, y, en ese retiro, la autora del libro, que es incluso la directora, del retiro, pues que ella lo dicta, que es algo hermoso, hermosísimo, me dijo que debería repetir, la penitencia por amor, por mi vida, y por la de mi esposo, eso había sido desde, abril, del año pasado, y ya estábamos en noviembre, y yo dije, ay, Señor, a mí ya se me había olvidado, la verdad, porque les cuento que, yo llegué con la intención de hacerlo, pero me dio muy duro, haberla hecho por mi ex esposo, me dio muy duro, porque Dios sana, también, a esa persona a través de uno, y me fue, pues digo mal, porque espiritualmente, uno recibe mucha carga espiritual, cuando la otra persona se está sanando, y fue muy duro para mí, y la verdad, tenía mucho miedo de repetirlo, porque yo decía, ay, Señor, yo me sentía tan mal, tan enferma, fue tan duro, que tenía mucho miedo de volverla a hacer, entonces, yo creo que por eso, como que lo bloqueé en mi mente, y se me olvidó, cuando Jesús me lo dijo al corazón, en el Santísimo, yo dije, Señor, yo te obedezco, claro que sí, si tú me lo pides, yo lo voy a empezar a hacer, mañana mismo la empezaré, empecé a hacer la penitencia por amor, la terminé, miren, al día siguiente, exactamente, terminar la penitencia por amor, Jesús, me dijo, me habló al corazón, porque Él no habla, pues yo no siento, o yo no he sentido nunca, una voz que me diga, no, lo siento es en mi corazón, como me habla, y me dijo, hija, es hora del ayuno, yo dije, Señor, gracias, qué bonito lo que me dices, y claro que sí, lo voy a empezar a hacer, Señor, pero dame la fuerza, dame la fuerza, porque yo no soy capaz, yo sola no soy capaz, Señor, bueno, les cuento que ya había intentado, ya hacer el ayuno, sabía de la misión Rúa, porque había visto, al Padre Claudio, había visto como algún video, pero, después, yo dije, no, yo no soy capaz de hacer esto, eso hace pues, dos años que intenté hacerlo, no fui capaz, entonces, bueno, yo empecé, empecé a buscar videos de la misión Rúa, en YouTube, empecé a escuchar al Padre Claudio, empecé a escuchar testimonios, y me pareció tan hermoso, y yo dije, Señor, dame la fuerza, y yo sentía, en mi corazón, algo tan fuerte, que yo decía, no, es que ya, es ya, que lo tengo que hacer, bueno, ya empezaba, el miércoles de ceniza, y yo dije, listo, la voy a empezar, escribí a la misión Rúa, me mandaron, el enlace, para meterme, al grupo de WhatsApp, a Telegram, yo dije, listo, Señor, eres tú, Señor, ya no soy yo, entonces el miércoles, ese mismo día, pues yo me quería confesar, porque así también, lo pide la misión Rúa, que uno, empiece, confesado, me confesé, y les quiero contar, que, con el sacerdote, que me confesó, ese, le conté, que iba a empezar a ayunar, pero bueno, fue, una cosa fuerte, porque me dijo, que no, que eso no era bíblico, que como, iba a empezar a ayunar, 40 días, que eso no le ha agradado, a Dios, que lo que él quería, era, oración, caridad, y uno, es tenerse cosas, que le gustaba, pero que 40 días, a pañar agua, que eso no era así, entonces yo lo miré a los ojos, y la verdad, yo, sentí mucha tristeza, se me vinieron las lágrimas, yo sentí un dolor, y le dije, Padre, yo he orado mucho, esta decisión, y realmente, yo siento, que el Señor, me está pidiendo, que yo ayune, salí, y la verdad, salí confundida, salí confundida, y yo, ay Señor, que es esto, pero me fui otra vez, para el Santísimo, y yo Señor, por favor, muéstrame otra vez, muéstrame, si esto es un error, si realmente quieres, que lo haga, pero, empecé a sentir más fuerza, en mi corazón, y eso era una fuerza, de Dios, que, que me decía, haz el ayuno, haz el ayuno, listo, ese día lo empecé, y, ese primer día, bueno, me dio un poquito dolor de cabeza, en la noche, llegué, fue durito, al segundo día, desayuné, pues mi pan, con, sal exorcizada, con agua bendita, y con, con aceite exorcizado, como lo pide la misión, ese segundo día, fue duro, empecé, empecé, sentí ataques del enemigo, que, yo empecé a sentir, esto no tiene sentido, esto no tiene sentido, aguantar hambre, o comerme un pan, cuando yo me puedo comer, todo lo que quiero, la comida que quiero, entonces, ay, yo dije Señor, no, entonces, empecé a orar, por la noche, y dije, Satanás, no me va, a quitar esta fuerza, que tengo en mi corazón Señor, porque tú me lo has pedido, y yo voy a ayunar, bueno, por la noche, me fui a comer ese pan, y les cuento que, yo pensaba en ese pan, y yo sentía ganas de vomitar, yo decía, no soy capaz, ya no quiero más pan, inclusive, a mí nunca, pues la verdad, yo nunca como pan, entonces, no fui capaz, o sea, ese pan, no, yo solo pensar en él, me daba ganas de vomitar, bueno, me acosté, me conecté al Zoom, de la misión, y precisamente, alguien preguntó, y dijo, que qué será, que estaba sintiendo, que el pan no le pasaba, que sentía ganas de vomitar, que sentía náuseas, que ya no quería, pan, y yo creo que fue Vero, no me acuerdo si fue Vero, o fue Nora, dijeron, no, eso es un ataque del enemigo, no, coman pan, sacramentales, más oración, eso puede ser pecado de soberbia, entonces, yo dije, sí, con toda seguridad, ese es mi pecado, yo he sido muy soberbia, ese es el pecado de soberbia, le pedí perdón a Dios, y yo, Señor, perdóname, perdóname por tanta soberbia, por favor, ayúdame, ayúdame, a que, a que este pan me sepa rico, porque realmente yo quiero hacer el ayuno, bueno, al otro día, fue impresionante, bueno, me comí el pan, me supo rico, ya no, ya no me daba ganas de vomitar, bueno, súper bien, ese día, me acuerdo que no fui a entrenar, porque yo ya, pues, retomé el gimnasio nuevamente, porque me empecé a sentir, eh, me empezaba a sentir más, más aliviada, más aliviada, y cada vez más, entonces, eh, bueno, ese día comí pan, al almuerzo, tatá, al desayuno y almuerzo, y por la noche, pues, me volví a conectar al Zoom, eh, entonces, eh, bueno, ahí igual, pues, las indicaciones es confesarse cada ocho días, entonces, a los ocho días me volví a confesar, ya confesé los pecados, porque Dios le va mostrando a uno, eso es algo demasiado hermoso, cada que me iba mostrando un pecado, yo lo iba anotando en mi celular, porque yo decía, no quiero que se me olvide nada, Señor, quiero que Tú me muestres todos los pecados, de los cuales no soy consciente, porque muchas veces uno no es consciente del pecado que comete, y Dios lo va mostrando a uno, entonces me va mostrando, tenía la listica, pues, a los ocho días me fui a confesar con otros sacerdotes, bueno, muy lindo, cada día me sentía mejor, yo sentía ya una paz en mi corazón, pero impresionante, una paz que solamente viene de Dios, una felicidad de estar ayunando, tan grande, que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan lindo? Entonces, bueno, los primeros dos días los ofrecí por las benditas ánimas del purgatorio, después empecé a hacer el ayuno por mi hijo menor, nueve días, con la novena de la Virgen, que desata los nudos, la Eucaristía ofrecida, obviamente, por esa intención, el Santo Rosario, hacía, pues, ya cuatro rosarios, bueno, lo hacía en rey, quien por las benditas ánimas del purgatorio, todas las oraciones en la mañana, ya me despertaba a las cuatro y media, cinco de la mañana, cinco y media, totalmente descansada, hermoso esto, entonces ya empezaba a hacer todas mis oraciones, antes de levantarme, esa noche en el Zoom, yo pregunté que si podía entrenar, porque todo el mundo me decía, no, pero ¿cómo vas a entrenar? ¿qué es eso? ¿cómo se te ocurre? ¿te vas a volver bien flaca? a mí ya no me importaba volverme flaca, les confieso que, en las otras veces que quería ayunar, yo decía, Dios mío, yo ¿cómo me vuelvo? ¿dónde me ponga a ayunar? Pues, me pongo demasiado flaca, porque yo no soy una persona gorda, pues yo soy delgada, pues yo pensaba que me iba a poner fea, o sea, yo pensaba de todo, y yo, señor, ¿qué es esta vanidad? y después dije, no, ¿qué es esta vanidad? No, ya no, ya no me importaba volverme flaca, no me importaba, lo único que quería es ayunar, ayunar, reparar por tanto pecado, por el pecado de mis hijos, por el pecado de mi ex esposo, por mis pecados, por los pecados de mi familia, solamente existía eso en mi mente, en mi corazón, bueno, cuando Nora me dijo, le hice la pregunta que si podía entrenar, y me dijo, claro, es que, haz tu vida normal, es que Dios es el que está ayunando en ti, y yo dije, ¿qué es esto tan hermoso? Realmente, les canto que fui a entrenar normalmente, yo sentía la misma energía, todo igual, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Realmente, yo no puedo creer, tu grandeza es inmensa, señor, para ti todo el honor y la gloria, señor, es que tú eres definitivamente el que está ayunando en mí, es que no hay otra explicación, bueno, yo seguí mi vida normal, 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 haciendo todas mis actividades exactamente iguales, entonces, como les conté, empecé a hacer este ayuno por mi hijo menor, bueno, les quiero contar que el señor me empezó a llenar de un amor inmenso, yo no había la hora de que mi hijo llegara del trabajo, para abrazarlo, para decirle, hijo, te amo, me miraba a los ojos, le tocaba la cara, yo le decía, hijo, te amo tanto, le daba unos abrazos súper, con ese amor de Dios, es que no era yo realmente, era Dios, el que habitaba en mí, él quería que lo abrazara de esa manera, porque bueno, les cuento, mi hijo menor, ha sido muy abrazador, muy piqueador, pues mi piqueador es que le encanta dar besos, mamá, te amo, y entonces me abrazaba, me daba picos, y realmente, pues yo amo a mí, a mis hijos, los amo con todo mi alma, y con todo mi corazón, pero cuando él empezaba, yo, hijo, ya, 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 siempre, así, y un día, estábamos mi hijo, menor, mi nietecita, dos años y medio, que es la hija, es la hija de mi otro hijo, y cuando él me empezó a dar besos así, yo lo corrí, y mi niña me dijo, pues mi nieta, me dijo, abu, eso no se hace, al tío Cami, no le vuelvas a hacer así, porque le hiciste así, ay, yo me sentí tan mal, y yo, mi hijo, entonces mi hijo, me dijo, inclusive me dijo, mami, si ves, hasta María se da cuenta, es que tú, porque eres así, porque no te gusta que yo te abrace, bueno, sentí, pero seguí así, eso fue antes del ayuno, bueno, todos los días, ustedes no se imaginan, yo llegaba a abrazar, yo dijo, te amo tanto, unas ganas de abrazarlo, de darle besos, sentí ese amor en mi corazón, tan grande, que yo creo que yo nunca lo había abrazado así, entonces fue algo tan hermoso, tan hermoso, que yo decía, Señor, definitivamente, esta paz, y este amor que estoy haciendo, esto no tiene precio, es impresionante, lo hermoso, que empecé a vivir, ese amor, sentía, ay, como, esas ganas también de abrazarlo a mi hijo mayor, pero con él, pues no me veo todos los días, porque él ya está casado, tiene su hogar, pero, pero, pero con esas ganas de hablar, de decirle que lo amo, bueno, siguieron así los días, terminé pues el ayuno ya por mi hijo, no, después, o en otra cosa, yo he sido una persona muy controladora, muy, muy, entonces yo todos los días, Señor, por favor, ayúdame, tú sabes que, que es lo que tengo en mí, que no te agrada a ti, ayúdame a amar a mis hijos, como tú quieres que yo los ame, amarlos en mí, que ellos realmente sientan ese amor de mamá, pero ese amor que tú quieres, Señor, no el que yo quiero, bueno, les cuento que, con ese ayuno, hermoso, porque yo quería que todos los días mi hijo hiciera el rosario conmigo, pero realmente, yo siempre, pues como que tenía discusión con él, porque a veces no lo quería hacer, y desde este ayuno, yo sentía que Dios me decía, no, es que no es cuando tú quieras, como tú quieras, y a la hora que tú quieras, déjalo, él está en mis manos, no te preocupes tú, él me decía que no, y yo me quedaba tranquila, me acostaba, le daba el abrazo, la bendición, hijo, te amo, hasta mañana, ya, no más, salía, y yo les cuento, que antes de esto, él salía, y yo no dormía ni un minuto, esperando que él llegara, que él llegara, porque, yo estaba totalmente preocupada, ya no, es un descanso, tan impresionante, que yo a veces no lo sentía, ni cuando llegaba, o sea, podía descansar, plenamente, y al otro día amanecer, totalmente, con un sueño reparador, y descansar, para mí eso, fue maravilloso, bueno, empezó el ayuno, por mi segundo, por mi segundo hijo, que es el mayor, el que está casado, empecé a ayunar, por él, y bueno, Dios empezó a mostrarme, algunos, algunas heridas, que había causado en él, y bueno, sentí que tenía que pedirle perdón, entonces me senté con él, lo invité a almorzar, le pedí perdón, por mi forma de ser, por las formas en que lo juzgué, en que le hablaba, y él me dijo, mami, sí, tienes toda la razón, me heriste mucho con esas palabras, con lo que me decías, hermoso, él también me pidió perdón, fue muy, muy, muy bonito, y bueno, y seguía con esa paz en mi corazón, esa alegría, y hay otra cosa, que se me olvidaba decirles, porque realmente yo veo que, y lo que dice el padre Claudio, pues y todos los misioneros de la misión Ruba, pues y lo que dice la iglesia, los sacerdotes, que realmente ese ayuno hay que hacerlo, y combinarlo con oración, y con caridad, si no, realmente no, diría que sería aguantar hambre, es cierto, entonces, yo todos los días, el almuerzo que yo me iba a comer, yo, lo empacaba, para entregarlo a alguien, que no tenga comida, y yo siempre le decía, señor, no soy yo, la que voy a regalar este almuerzo, llévame tú, y preséntame a la persona, que tú quieres que se lo dé, y empezaba a preparar el almuerzo, para esa persona, ustedes no se imaginan, esa paz, esa alegría, que yo sentía solamente, de pensar que, con ese, con ese almuerzo, iba a, poder calmar el hábito de alguien, hermoso, fue súper lindo, eso me daba, mucha alegría en mi corazón, siempre, había quien dárselo, una persona, que estaba en un semáforo, que estaba una mamá, con un niño pidiendo, bueno, eso, ha sido algo muy hermoso, bueno, después, también hice el ayuno, ya por, por mi ex esposo, Dios me mostró, que, que tenía que pedirle perdón, a él, porque yo estaba esperando, todo, durante todos estos años, que él me buscara, pedirme perdón, por lo que me había dicho, por lo que me había hecho, por todo lo que había pasado, pero Dios me dijo, hija, no, no esperes más, que él te busque a pedirte perdón, búscalo tú, y pídele perdón, porque cuando tú le pediste perdón, estabas en pecado, ahora es, diferente, ahora yo soy, quien habito en ti, y es conmigo, que le vas a pedir perdón, yo dije, señor, claro que sí, voy a buscar la forma, porque realmente, mi relación con él, no es buena, se rompió la comunicación, y bueno, no ha sido, no ha sido fácil, le escribí un correo, le dije que, que necesitaba hablar con él, todavía no he podido hablar con él, pero esperemos, todo se lo entrego a Dios, porque yo sé que si Dios quiere, y me puso en el corazón, que le pidiera perdón, con toda seguridad, que él ya me va a buscar, y me va a decir que hablemos, y ya podré pedirle perdón, con el perdón de Dios, ya no voy a ser yo, esa mujer pecadora, esa mujer, que no estaba en gracia, y que de pronto, en ese momento que pidió perdón, no era un perdón, sincero, ni de corazón, bueno, entonces eso fue muy hermoso, también ayuné por mis papás, muy lindo, pero realmente, yo lo sentí, sentí como si ellos ya estuvieran en el cielo, la verdad, fue algo, muy hermoso también, muy bonito, entonces quiero decirles que, esta es mi, mi experiencia, es algo demasiado hermoso, Jesús todo lo hace nuevo, yo quiero invitar a las personas, que están viendo este video, que se decidan a ayunar, díganle sí a Dios, y empiecen a orarlo, que él les va, a decir, y les va a confirmar cuánto, porque realmente, no es uno, no, eso no es decir, yo quiero ayunar y ya, no, realmente es Dios, quien lo invita a uno a ayunar, y cuando él lo invita a uno, a ayunar, ya no hay nada ni nadie, que se interponga en ese camino, en ese camino de amor, entre tú y él, porque realmente, es una historia de amor, es una historia de amor, entre Jesús, y tú, y la Virgen María, que siempre está ahí intercediendo, esa mamá hermosa, esa mamá pura, humilde, es una historia de amor, demasiado hermosa, déjense amar por el Señor, lo mejor que uno puede hacer, es abrirle el corazón, dejarlo, que él entre en uno, y crean, que cuando uno lo deja entrar, en la vida, ya no hay tristeza, ya no hay soledad, todo es paz, obviamente, que hay problemas, claro que sí, porque ustedes saben que, Dios permite la cruz, pero esa cruz, hay que amarla, como él, en su pasión, que decía, bendita cruz, o cruz bendita, y que por esa cruz, ha redimido nuestros pecados, y créanme, que la cruz que Dios permita, es porque, él nos ama demasiado, y él quiere que lleguemos al cielo, y esa cruz, es la que nos va a ayudar, a llegar al cielo, hay que dar gracias, por los momentos difíciles, gracias por los momentos de alegría, gracias por los momentos de dificultad, por todo, Señor, te damos gracias, y que este testimonio, para el honor y la gloria de Dios, Dios los bendiga, gracias por haber escuchado, este testimonio, y ojalá, que le digan sí, a Jesús, que le abran su corazón, porque cuando uno le abre el corazón a Dios, él entra, y ya jamás se va a retirar, eso es lo más hermoso, Dios los bendiga, y ya jamás se va a retirar, 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 Amén.